Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado La abogada Sara Riquelme fue nombrada como nueva directora de la oficina regional del Ministerio de Trabajo y hoy ya se encuentra realizando las diligencias administrativas Realmente desde el día de ayer fui notificada oficialmente por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio ahora de mi nombramiento como directora acá regional del Ministerio de Trabajo de Itapúa y desde hoy estoy asumiendo funciones desde esta mañana muy temprano estuvimos reuniéndonos con todos los compañeros acá conociéndonos un poco en primer lugar entre todos la función que cumple cada uno en esta oficina que ya tuve conocimiento verdad extraoficial de que es una oficina que venía desempeñando su trabajo normalmente funcionarios capacitados cada uno en su área entonces hoy nos conocimos y ahora iniciamos hace unos minutos el correspondiente corto administrativo ahora donde vamos a dejar constancia de todos los documentos que están ahora ya conclusos los que están en trámites y todas las cuestiones que tengan que ver como hemos recibido esta dependencia a partir del día de la fecha Doctora, usted tiene una experiencia bastante importante en el ámbito de las instituciones públicas Sí, así mismo, yo estoy en el ámbito público desde hace 24 años específicamente en la Municipalidad de Encarnación me inicié en la Junta Municipal e hice una carrera administrativa en todo ese tiempo en distintas dependencias hasta asumir el cargo de directora también en el área de contrataciones públicas en la época de gobierno de Sebastián Remesowski, ahora que estuvo como intendente y hace el 4 de septiembre de este año presenté mi renuncia como funcionaria municipal para asumir ya acá desde el gobierno nacional esta nueva oportunidad, este nuevo cargo Doctora, ¿cómo ustedes van a trabajar? ¿Van a seguir visitando a las empresas? ¿Notificando las irregularidades? ¿También a la par trabajando en conjunto con personas denunciantes? Porque constantemente vemos que llegan personas aquí de esta oficina Nuestra finalidad primordial es la de velar justamente por los derechos laborales de los trabajadores pero también a la vez tratar de colaborar con las empresas para que esta estabilidad laboral pueda llegar hasta los trabajadores ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas puedan estar trabajando formalmente porque es la única forma que podemos asegurar de que los empleados puedan recibir un trabajo justo y digno pero es un trabajo que se tiene pensado desde la cartera del ministerio realizar a partir de estos primeros 100 días la implementación de una nueva forma de trabajo que va oportunamente en su momento vamos a estar explicando porque todavía no está puesta en marcha está siendo elaborado por el ministerio pero tiene como fin justamente desburocratizar ese trámite de formalización que las empresas puedan acceder a formalizar digamos sus documentos de una manera más ágil más transparente y menos burocrática El compromiso es trabajar para destrabar la burocracia de la formalización de las empresas